El Norte 107.9 te acompaña este viernes de 3 a 5 de la tarde a la gran venta de carpeta en Ashley Home Store, outlet ubicado en el 45 Norte GearTex. Aprovecha hasta 70% de descuento este viernes de 3 a 5 de la tarde en Ashley Home Store, outlet 45 Norte, salida AirTex.